Buenas noches y bienvenidos de nuevo en esta segunda convocatoria para dar la oportunidad a algunos que la semana pasada no pudieron venir, pero sí tenemos una segunda oportunidad. Terminamos ya este ciclo de tres conferencias, de tres perspectivas y hoy vamos a abordar la perspectiva ética. Ahora nos presentarán al ponente, escucharemos primero al ponente y después pediré tanto a Beatriz como a Antonio que suban aquí y así podemos establecer un diálogo entre ellos y con nosotros y así pues entre todos tratamos de comprender mejor esta problemática que ya tenemos en medio de nosotros. Por nada, dejo ya a Antonio que presente al ponente. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Voy a pasar a presentar a José Vicente, aunque yo creo que nos conocemos bastante todos, pero cada vez conocida esa época presentación hace falta, generalmente por eso. Y en segundo lugar, creo que con lo que habla José Vicente seguramente dentro de cinco minutos nos habríamos entrado en su vida entera. Pero bueno, pues la conferencia de hoy está cargado de José Vicente Puig, sacerdote muy vinculado al Colegio Mayor San Juan de Rivera desde el día de su ordenación. Poco después de ser ordenado, desde el año 1992 a 1995, fue subdirector del Colegio Mayor y posteriormente, entre los años 2004 y 2013, fue director del mismo. Es licenciado en Filosofía y profesor de la Facultad de Teología desde el año 2003, donde ha impartido clases sobre la historia de la filosofía antigua, antropología, ética, metafísica e historia de la filosofía medieval. Estas dos últimas son las que actualmente imparte. Su campo de estudio principal es el pensamiento filosófico español del siglo XX, concretamente las aportaciones filosóficas de José Ortega y Jasset y Xavier Zubiri, sobre los que ha publicado algunos artículos. Sobre este último ha realizado su trabajo, su tesis doctoral, que espera publicar ya en breve. Bueno, presentar, sí, presentar. Y finalmente, en cuanto a su ministerio pastoral, empezó en sus primeros años aquí, en la parroquia vecina de San Miguel Arcángel, y ahora realiza este servicio pastoral como párroco en la parroquia del Espíritu Santo en Valencia, estando también vinculado a diversos movimientos eclesiales. Por mi parte, nada más que añadir, muchas gracias por la atención, espero que disfruten de la conferencia y démosle un cálido aplauso al ponente. Bueno, gracias Antonio por la presentación. No he coincidido mucho en el colegio, pero mantenemos vínculo de amistad por otros motivos. Bueno, volver al colegio siempre es una alegría, y lógicamente es volver a casa. ¿Cómo lo pongo para que no me tapen las letras? Y bueno, me toca, me comentó Santiago, agradezco su invitación a tratar este tema desde la perspectiva ética. Él ponía profesor de ética en la Facultad de Teología, media verdad, media mentira, actualmente no lo soy. En la Facultad de Teología hay un binomio, no bien, y un filosófico, y un departamento y los profesores nos vamos, según las necesidades, alternando las distintas asignaturas. Es verdad que durante bastantes años expliqué ética, pero no ética en cuestiones concretas, ni siquiera la bioética. Yo confieso que he adentrado en estos temas y he descubierto, digamos, en primer lugar la complejidad de las cuestiones que se tratan, digamos, de las posibilidades que la nueva tecnología, bueno, y la investigación han propiciado en este campo, y luego, lógicamente, las consecuencias éticas y jurídicas. No lo conocía, sinceramente, no soy especialista en estas cuestiones, me ha adentrado, he intentado leer e informarme, y bueno, intentar hacer una reflexión que no sé si será útil, pero que voy a intentar hacerlo, ¿no? Por eso también también pido disculpas si mi terminología en algunas cuestiones no es la exacta. Ya digo, no soy especialista ni en las cuestiones estrictamente científicas, ni siquiera bioéticas, ¿no? Bien, voy a estructurar la conferencia en un primer lugar en una introducción, una introducción que va a tratar unas cuestiones, digamos, generales, que quizás sería en lo que más me movería, porque mi campo en la ética era la fundamentación de la ética, no las cuestiones concretas, ni siquiera la ética desde la perspectiva de la teología, sino de la filosofía, y digamos, como se suele decir, no tanto explicar qué debo hacer, sino explicar por qué se debe. La cuestión es de fundamentación última del por qué de la ética, ¿no? Luego, pues, ya pasaré al tema en concreto y lo dividiré y ya en ese momento lo explicaré en cuatro partes, que es como generalmente los autores que tratan esta cuestión lo hacen, e incluso algunos documentos oficiales en el sentido que proceden, digamos, de comités de bioética a nivel nacional, que sí que han lanzado, digamos, algunos documentos para hacer reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, parecería una obviedad, pero hay veces que hay que justificar la necesidad de la ética en estas cuestiones, y en muchas, pero en estas. Te encuentras también con gente que encuentra que la ética, más que una ayuda, es un obstáculo, es, digamos, una intromisión en estas cuestiones, porque tienen la sensación de que la ética es ese invitado, autoinvitado, no deseado, que en cierta manera, como suele pasar, dice constantemente, no, que impide, en algunos casos. No es, no son todos, ¿sí? Pero que no tienen muy claro aquello de que todo lo que se puede hacer técnicamente, pues, puede hacerse éticamente. Dicen, en principio, si se puede hacer, ¿por qué no? Y, sobre todo, diciendo si eso va a repercutir en una serie de beneficios, en último término, ¿no? Alguien hablaba, así es, en el lenguaje vulgar, de que la ética en algunas cuestiones es como la, permitidme la expresión vulgar, la mosca cojonera que está siempre allí, digamos, en cierta manera, dice, ¿cómo me libro de ella? E, incluso, he sido director de aquí, esas conversaciones, los que sois colegiales, y lo habéis sido, esas conversaciones de la mesa, especialmente después de la cena en que se discute el edotipino y del humano, y, entonces, a veces hemos discutido de ello, y los que, quizá, en cierta manera, por todo lo que se puede hacer, incluso cuando hablaba el que parece que sabía un poquito más sobre estas cuestiones, y más todavía, si es cura, entonces, en cierta manera, lo vean todo como un no constante, pero, bueno, no es que negasen la ética, pero sí que, en cierta manera, que si el fin es bueno, cualquier medio, sea el que sea, pues está justificado, ¿no? Bien, no voy a entrar en ese tema de la justificación de la ética, pero sabed que, en algunos ámbitos también de esta reflexión, desde la misma ética, se niega que la ética debe tener un papel especial en estas cuestiones. Yo también quiero decir que uno no puede dejar de ser quien es y de pensar como piensa, y de sus convicciones personales, que en mi caso nacen convicciones personales que nacen desde la fe cristiana, ¿no? No soy, propiamente hablando, un teólogo moral, pero sí que es verdad que también en muchas cuestiones de la vida, y de estas cuestiones sobre la vida, pues uno también tiene desde sus convicciones, digamos, la propuesta que considera que sería la más humanizadora, la éticamente más aceptable. Como voy a mostrar ahora, muchos también pretenden en este campo buscar una ética que suelen llamar sin presupuestos, o yo diría incluso una supuesta ética pura, entre comillas, es decir, una ética que desde su propia perspectiva se bastase a sí mismo para dar razón para el debate ético, porque apelar a algo diferente de la ética sería hacer depender a esta, de lo que unos llaman ciertas, en ese sentido, pues cuestiones ideológicas, pero lo que es evidente es que la ética está enraizada en la antropología, y esta me atrevería en la cosmovisión general que una persona tiene sobre la realidad en general, sobre la vida, sobre todas las cuestiones, ¿no? Yo no puedo negar, pues que considero que, digamos, pienso el hombre como una realidad cuna, ese espíritu encarnado que se suele hablar, una unidad intrínseca, aunque el espíritu habría que hablar expresamente qué quiero significar con ello, una dimensión personal, única, irrepetible, la dimensión y la vocación trascendente del hombre, y que para muchos, pues, no tiene ninguna importancia, el respeto que merece toda persona, el respeto absoluto que merece toda persona humana, la concepción del amor oblativo, ¿no?, como fundamento, en todos los ámbitos de la vida y, ¿por qué no?, también en el ámbito, digamos, de estas cuestiones, la concepción de la dimensión procreativa y cómo entenderla desde una perspectiva realmente humanizadora. Lo que pasa es que en estas cuestiones éticas también hay diversas problemáticas que impiden, a veces, una reflexión no apasionada. Me explico, hay que situarse, incluso, yo hablo, insisto, desde mi perspectiva, desde la perspectiva cristiana hay que situarse en una sociedad plural, pluralista, democrática. Nunca, nunca, como ocurren algunas cuestiones, no por una parte, sino por muchas, de descalificación mutua, a veces, sin atender a razones, y quien piensa diferente merece todo el respeto del mundo. Es decir, no nos movamos por descalificaciones, sino movámonos por razones. Sabiendo, algunos incluso, por desgracia, que a veces piensan que en estos temas, piensan muy diferente, es que incluso duda de su moralidad personal, no sé si me explico. Es decir, no, no, mucha gente sería todos, en cierta manera, casi todos, en cierta manera tratan todos estos temas desde una reflexión, desde sus propios presupuestos, aunque algunos quieran negar la necesidad de esos presupuestos, ¿no? Y entonces es necesario un diálogo que quizá en otras cuestiones llegue a ciertas conclusiones. Aquí el diálogo da la sensación de que no se llega nunca a un acuerdo, porque quizá no es posibilidad, no hay posibilidad de un acuerdo. Y por eso quizá después de la conferencia, a lo mejor, más que ideas claras, he contribuido a la confusión. Pero si es una confusión sana, eso es la filosofía, en cierta manera. Es decir, replantearnos las cuestiones para que veamos que las cuestiones no son tan sencillas como parecen, sino que dan que pensar. La filosofía en este sentido no quiere dar una respuesta clarísima, sino simplemente plantear el ámbito de la reflexión y cómo están las cosas, ¿no? Bien, hemos de situarnos también, desde la perspectiva de la reflexión, desde el punto de vista cristiano, en el ámbito en que nos situamos una sociedad plural de respeto, en que, no sé si es la expresión correcta, porque también algunos piensan que no lo es, de buscar ese mínimo, esa ética de mínimos que haga posible unos mínimos acuerdos, ¿no? Eso sí, sin renunciar a que cada uno proponga, insisto, no con descalificaciones, sino con razones, sus propios motivos para pensar que esto es mejor, porque la ética es la búsqueda de lo mejor, incluso de lo excelente, en las cuestiones, en este campo, en las cuestiones que nos atañen, ¿no? La ética, insisto, está, digamos, necesariamente atada a sus presupuestos, que en este caso, pues, solo son las concepciones antropológicas que cada uno, cada tendencia filosófica, o cada, digamos, cada, no sé, cada, pueda tener. Y eso se ve porque en muchos términos todos coincidimos en su aceptación, es decir, digo todos porque a veces incluso pienso que, algunos no, pero casi todos, casi la totalidad, nadie va a discutir la dignidad intrínseca de la persona humana, la impiolabilidad, por decirlo así, de la persona, el respeto a la vida, el hombre como sujeto de derechos y deberes. El problema es, lógicamente, cuando bajamos a comprender exactamente con ello que queremos decir cuando empiezan las diferencias. Pero bueno, por eso insisto. Y en esta introducción simplemente, quizá de una manera un poco no exacta, pero, bueno, concepciones antropológicas se mueven muchas veces estas discusiones sobre la, 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 digamos, la maternidad subrogada, pues, o en algunas cuestiones de la, de la bioética. Pues, yo nos moveríamos en dos cuestiones antropológicas, algunas aquellas en que de una forma consciente o inconsciente, digamos, separan en la persona humana lo que sería su dimensión física, corporal, biológica, digámoslo como cada una de ellas necesitaría quizá de una precisión mayor, de lo que, en falta quizá de una expresión mejor, aunque algunos no coincidirían, lo entiendo, su dimensión espiritual. Si nos gusta espiritual, digámoslo, la dimensión en la persona humana que hace referencia a su propia libertad, a sus decisiones, es decir, a su voluntad. Y de una forma u otra, consciente o inconscientemente, el cuerpo es una propiedad, un instrumento, que no es que se minusvalore, todo lo contrario, vivimos en una sociedad en que el cultivo del cuerpo está, digamos, con uno de los valores fundamentales, pero hay una separación, digamos, sería como un dualismo, aunque esa palabra tiene connotaciones peyorativas, pero un dualismo contemporáneo. Por otra parte, también aquellas corrientes antropológicas que, de una manera u otra, se esfuerzan en mostrar, apelando, normalmente, también a diversas disciplinas científicas, que la diferencia entre el hombre y el resto de los animales no es una diferencia cualitativa, es decir, no hay una diferencia seria, sino, por decirlo de alguna manera, hay diferencias cuantitativas grandes, pero que hay una línea de no ruptura, por decirlo así, entre el mundo animal y el mundo humano. Por lo tanto, en cierta manera, sería, si antes he dicho dualismo, o diría monismo, pero bueno, son etiquetas que muchas veces también se pueden poner en cuestión. Y en este mundo, por lo que he leído, ya digo, no es especialista, y por lo tanto muchos me podrían contradecir, pero por lo poco que he podido leer, digamos, las perspectivas o las concepciones éticas que rondan a todas estas cuestiones, a veces se plantean en términos, en primer lugar, de lo que se suele llamar una ética utilitarista. Me explico, una ética en que las acciones en sí mismas no tienen un valor ético, son indiferentes, es decir, la evaluación ética de las cuestiones viene por las consecuencias globales, positivas o negativas, de esas acciones. A ver, todo juicio ético hay que tener muchas variables, y es una variable a la hora de emitir un juicio ético, y las consecuencias positivas o negativas, lógicamente. Ahora, reducir aquel juicio ético se establece estrictamente no por la propia acción, sino por las consecuencias positivas o negativas que derivan de ellas, y en general, en su conjunto global, pues no sé si es una perspectiva correcta. Luego también hay ciertas concepciones éticas que están muy presentes en que el fundamento último y a veces único es el sentimiento, y especialmente sentimientos muy valiosos y muy respetables, con ciertos sentimientos de solidaridad o de compasión. Insisto, es cuando se sitúa el fundamento último, y digo, y a veces incluso único en ello, no es que los sentimientos, y especialmente ese tipo de sentimientos de compasión y de solidaridad, no entran en la formulación del juicio ético. Pero cuando digamos que es el principio fundamental, en cierta manera, para valorar su nación, es correcta, es buena, en cierta manera, desde el punto de vista ético. Añadamos a ello que vivimos en una sociedad que, como todo, pues tiene valores positivos y negativos, uno positivo es, en cierta manera, el individualismo, la afirmación del individuo. Pero también es verdad que, como todo, cuando se radicaliza, pues deja de ser bueno para no serlo tanto, ¿no? Y vivimos quizá también una afirmación del individuo en que ha puesto, por encima de todo, ya no unos valores que rigen al individuo para llevar a grandes causas, sino un individualismo más bien hedonista, cómodo, es decir, que busca, entendedme, no quiero juzgar, pero que busca, pues, más que nada, el bienestar, que se ha convertido en un valor superior por encima de todos los demás, y que en algunos momentos, incluso, tiene un cierto toque narcisista, la exaltación de los deseos que han de ser cumplidos a rajatabla, y el problema, que es uno de los que vamos a ver, que es hasta qué punto un deseo, por muy lícito y bueno que sea, se puede convertir realmente en un derecho. Y eso es uno de los problemas que se plantean en este tema. Añadamos a ello, digamos, la concepción mercantilista que rige muchas veces nuestras relaciones y que rige también en algunos contextos nuestra sociedad. Todo se puede comprar, todo se puede adquirir, y en cierta manera, lo que está dentro de las posibilidades del mercado quiere decir que es bueno, en principio, adquirirlo por el hecho de que se nos presenta para nuestra adquisición. He de reconocer también que al tratar estas cuestiones, muchos que tratan ya directamente la cuestión de la gestación subrogada, ya dan, por supuesto, cuestiones que yo todavía se me presentan como dilemas éticos. Me explico, es decir, antes de la cuestión, digamos, de la palabra, se me resiste, de la gestación subrogada, están los problemas que éticamente, que son muchos, que producen las nuevas técnicas de reproducción asistida, pues no solamente en sí misma, sino en la cuestión de la selección de embriones, de la fecundación post-mortem, de recurso de estas técnicas a personas solas, de personas que sin problemas de fertilidad ni de, digamos, de esterilidad acuden a ellas. Lógicamente, por límites de la conferencia y veo pasar el tiempo, y creo que aún tengo que decir menos cosas, pues no voy a referir misas cuestiones. Ya paso directamente, no sé si esta introducción ha sido bastante clarificadora, pero voy a, en cierta manera, porque es un ámbito en el que me quiero situar a la hora de la verdad, es decir, no voy a presentar, digamos, la concepción que desde la teología moral, entenderme, se tratan estas cuestiones, no es el tema, ni es el tema que se me ha pedido, ni es el tema que creo que en un ámbito como este, e incluso en una sociedad plural, como os digo, es la forma mejor de presentarlas. Simplemente es entrar en cómo, digamos, se plantea desde cuestiones éticas, yo estoy convencido que muchas cosas de las que voy a decir las hemos escuchado, yo estuve en la conferencia del doctor Kahn, no pude estar, y lo siento mucho, en la conferencia de la profesora Hermida, ¿no? Entonces, voy a repetirme en muchas de esas cuestiones, sobre todo, por cuestiones jurídicas y éticas y no voy a entrar en otra cuestión de esas generales de la relación entre ética y derecho, ¿no? Pero lo que está claro es que la problemática de la gestación subrogada, lo que ha puesto en el primer plano es una disruptura entre lo que venía siendo, digamos, algo muy habitual, que formaba parte de la naturalidad de las cosas, no sé cómo decir, es decir, maternidad y gestación van totalmente unidas, es decir, lo que produce es ya una disociación, por decirlo así, entre, digamos, entre maternidad propiamente dicho y la gestación, y eso, lógicamente, es una ruptura de la concepción que teníamos siempre y que la nuestra cultura, creo que la mayoría de las culturas, tiene, ¿no? No voy a entrar en la definición de lo que es la gestación subrogada, ya lo escuché cuando el doctor Antonio Cano y me imagino que también lo presentarían allí, pues, esa gestación se da cuando, pues, una mujer, muchos la definen así, se presta a gestar un niño para una vez nacido entregárselo a una persona o a personas que en cierta manera lo han solicitado y que van a asumir legalmente su paternidad o su maternidad. Lo que ocurre es que leyendo, digamos, todas las variables que entran en esta perspectiva, uno se da cuenta de que aquí surgen un montón de problemas éticos que, digamos, a veces son de difícil solución, ¿no? Yo me imagino que Chabra ha tratado de las cuestiones jurídicas, ¿no? En primer lugar, la finalidad con la que actúa la gestante, es decir, es una finalidad puramente altruista, es decir, lo hace simplemente porque quiere y que quiere, como, a veces se presenta como un servicio gratuito o tiene un carácter lucrativo. La existencia o no de vínculo familiar entre la gestante y los padres que tienen interés. Yo leí que normalmente se llama padres de intención o comitentes, no sé, lo leí de las dos maneras y me expresaré en esos dos términos, ¿no? Luego, las condiciones de la entrega del niño, es decir, se renuncia a esa maternidad antes o después del parto, el origen de la dotación genética del niño, ¿no? Si no calculo mal, tres padre, madre y madre de gestación junto, pues da la sensación, da la posibilidad de hasta seis tipos de combinaciones, ¿no? El tipo de los padres legales que va a tener el hijo, ¿no? Puede ser una pareja heterosexual, una pareja homosexual, sea varones o mujeres, una mujer solo, un varón solo, más de dos personas, e incluso, por lo que he leído, una persona jurídica. ¿Cuál es la causa de la gestación? La causa puede ser una razón médica, una imposibilidad por parte de la mujer, sea por cuestiones que ya, digamos, que ya estaban sobrevenidas, que le imposibilitan gestar una vida, una imposibilidad biológica, lógicamente, en el caso de los varones, una razón profesional, personal, social, algo que también estará, me imagino, muy presente en el ámbito a la hora de la regulación, que es la localización y la procedencia geográfica, tanto de los padres que lo piden, de los comitentes y de la gestante, ¿no? Si es el mismo país con una regulación concreta que ya está concretada, si son diversos o de países y especialmente si esos países suelen ser países pobres, el nivel de conocimiento y de libertad que habría que garantizar en la persona que, digamos, se presenta para ser gestante, la existencia o no de un marco legal y luego otros aspectos técnicos que muchos de ellos, insisto, son cuestiones que ya plantean, digamos, una dificultad ética anteriormente vinculada, como digo, a las técnicas de reproducción asistida, pero que no voy a entrar en ellos, que sean todas las problemáticas, es decir, esta problemática asume, por decirlo así, una serie de problemáticas que vienen, digamos, anteriormente, hay muchos problemas a la hora también de plantear estas cuestiones éticas con una cierta tranquilidad, en primer lugar, la lucha a veces de cómo fijar incluso cómo llamar a esta cuestión, porque de la forma en que se llame ya se está dando una valoración ética muchas veces negativa o positiva, como me explico, no es lo mismo decir, gestación subrogada o maternidad o maternidad o por sustitución, no digamos ya vientre o útero de alquiler, ya tiene una connotación priorativa, ya hay una valoración connotativa, y entonces se busca en estas cuestiones quien se lo quiere tomar en serio algunas expresiones que sean lo más neutras a la hora de analizar, se suele utilizar veo generalmente la expresión gestación subrogada, y el problema que tienen muchas de las cuestiones también, digamoslo así, vinculadas con todas estas temáticas, que es el recurso al sensacionalismo. El sensacionalismo especialmente, digamos, cuando se tratan de cuestiones excepcionales, sea por parte de quienes niegan totalmente la eticidad de esa cuestión, o sea, los que, digamos, la defienden a ultranza, ¿no?, las excepciones. Para hacer un juicio ético en principio global, hay que ir a lo general, es decir, a lo que es común, lo excepcionan como excepcional, no es en principio, digamos, no debe ser el principio de una reflexión ética, sí que, influye, pero no debe serlo, y esto lo vemos en otras cuestiones, ¿no?, lo vemos en otras cuestiones de este tipo, no digamos, cuando se trataba la cuestión del aborto en situaciones excepcionales que en una situación normal, y ahora creo, y perdonad si me equivoco, que temáticas que ahora están empezando en nuestro país a ser actuales con el tema de la eutanasia nos encontramos con lo mismo, es decir, hay situaciones excepcionales, ahora, la cuestión ética y con ella creo la consideración jurídica no puede basarse en los casos excepcionales, no sé si me explico, no quiere decir que no se tengan en cuenta, sino que desde los casos excepcionales podrá surgir una concepción ética que quizá no sea la que se acorde a todos los casos. Y luego, pues lo que os decía, la descalificación ideológica, he tenido ocasión de leer aportaciones de diversos autores que realmente, más que analizar el hecho, lo que os decía, lo que hacen es descalificar, a veces incluso, no sólo con mala educación, sino con falsedad, a la postura contraria, es decir, defender lo que uno cree, no por sus propias razones, sino por lo equivocado y entender lo malo, los malos que son los otros, ¿no? E incluso ya observo que esa distinción que nos es común para muchas cuestiones de conservador y progresista ya no sirve para esta cuestión, que no sirve para muchas, pero para esta especialmente, ¿no? ¿Por qué? Primero, muchas razones, me entrarían cuestiones filosóficas que van más allá de esta cuestión, ¿hasta qué punto la cuestión del progreso ya es una cuestión que está puesta en cuestión? No sé, perdona la repetición, es decir, ¿hasta qué punto la noción de progreso de la que hemos vivido en nuestras sociedades ya está puesta en cuestión por razones evidentes? Pero también, porque incluso en ámbitos que se supone conservadores y progresistas, nos encontramos que en los mismos ámbitos, por decirlo así, hay defensores y personas que piensan que no, piensan que no es correcto, y lo vengo a decir por lo poco que he leído en lo que hace referencia a ciertos feminismos, feminismos que están totalmente en contra de la gestación subrogada y feminismos que están totalmente a favor, apelando a veces a razones que parecen iguales, ¿no? El feminismo que niegan que esto sea una cuestión aceptable porque es reducir la mujer simplemente a un recipiente, a un objeto para ser utilizado para un fin distinto o para feminismos que piensan que no, es un signo de la libertad y de la autonomía de la mujer que decide sobre misma y sobre todo como os decía en esas cuestiones antropológicas dualistas que decide sobre su propio cuerpo porque es suyo, y como normalmente hacemos con las cosas que son nuestras podemos hacer lo que nos da la gana. Bien, perdónate que esté en cuestiones generales pero es para mostrar la complejidad de estas cuestiones, ¿no? Y paso ya directamente insisto sin meterme con cuestiones anteriores. Lo vuelvo a decir y no sé si lo digo con la exactitud necesaria. Cuestiones anteriores que ya me producen cuestiones y dilemas éticos dejando todo ello analicemos este problema o esta cuestión en concreto, ¿no? Bien, aunque vuelva a apelar a las técnicas de reproducción existida en la cuestión de la maternidad subrogada y sería un primer punto que algunos hablan con el núcleo de la cuestión diría, es decir, cuando se empezó se descubrió se abrió ese camino de la posibilidad de la reproducción asistida y de las técnicas de reproducción asistida el motivo era facilitar a parejas que tenían dificultad para poder llevar a cabo digamos el embarazo, ¿no? Era en cierta manera en un primer momento una forma de terminar con la infertilidad de muchas parejas pero lo que en ese momento se vio es que a partir de allí no solamente se presentaba ya como una solución para resolver esta cuestión sino que también ya se presentaba como una revolución a la hora de la reproducción humana en general es decir, era una forma de reproducción alternativa al encuentro sexual entre el hombre y la mujer que era la forma de la procreación de tal manera que se hacía ¿entendéis? innecesario el encuentro sexual para que una mujer pueda dar al hijo muchos veían en ello pues una auténtica revolución porque era una liberación del ser humano del peso de la biología de lo que implicaba bien no sé si me he explicado es decir lo que en principio era una cuestión concreta para solucionar un problema se convierte digamos en una posibilidad general que implica un cambio en la concepción de muchas cosas pues esta referencia viene a cuento por lo siguiente es decir la gestación subrogada se presentaba y se sigue presentando lógicamente como la posibilidad de que una persona que no puede llevar a cabo la gestación de forma natural pues en cuestiones en situaciones concretas determinadas pudiese llevarla digamos gracias a la ayuda de otra persona que se prestase a llevar ese proceso ¿no? ahora bien con ello también nace como os decía ya una ruptura digamos para muchos a veces incluso lo hablan de liberadora de el vínculo entre gestación y maternidad ya no es la solución a un problema concreto sino una postura que marca un cambio en la forma de entender las cosas ¿no? por lo tanto la pregunta que surge es desde la maternidad subrogada ¿qué se pretende exactamente? ¿atender a situaciones excepcionales como los problemas de esterilidad de parejas heterosexuales o simplemente ya abriendo digamos todas las posibilidades se ofrece una alternativa para que cualquier varón o mujer pueda satisfacer el deseo de ser padre ¿me explico? es decir ¿qué se pretende? de que es la digamos vayamos a que se pretende a la hora de hablar éticamente de esta cuestión ante ello pues dos alternativas una considera que mantener el vínculo entre la relación sexual gestación y filación es no solo importante sino fundamental para las partes afectadas para el niño y para la correcta ordenación social que sí que pueden haber excepciones pero que esas excepciones deben estar muy reguladas muy justificadas y simplemente es decir para digamos resolver cuestiones cumplidas o con la cuestión de la gestación subrogada lo que se pretende es nada oye hay una posibilidad nueva abierta a todos de poder llevar a cabo digamos por decirlo así digamos la reproducción humana y una revolución a la hora revolución cambio a la hora de ver las relaciones de filiación es lógico también y es el segundo punto que quiero decir es necesario conocer digamos la vinculación o sea la importancia de la vinculación para el niño de la gestación si la gestación influye tanto a la madre o al niño conocer bien las consecuencias las dificultades lo que conlleva para hacer un juicio ético todos coinciden eso es verdad que no se puede hacer una valoración ética de una acción humana si no conocemos con precisión el contenido y los efectos de esa acción ¿no? en cierta manera influye es decir es importante la vinculación para el niño y para la madre gestante en ese proceso de gestación la vinculación mutua hay digamos también cuestiones biológicas psicológicas que pueden conllevar digamos que no convenga que no sea buena en cierta manera la gestación subrogada aquí yo no he entrado y creo que no debo entrar porque entre otras cosas no me muevo yo muy bien en toda digamos las cuestiones biológicas y psicológicas que hacen posible la vinculación entre el niño y la madre que lo gesta ¿no? la información como digo por sí sola no va a determinar el juicio ético pero es verdad que necesitamos información para saber si eso es bueno o no lo es ¿no? muy resumido algunos ven que la mujer gestante guarda en su cuerpo memoria de cada embarazo es decir no voy a entrar en detalles los tengo aquí pero no los voy a leer por cuestiones del tiempo hay vínculos afectivos basados en cuestiones hormonales la vinculación del hijo con la madre pues la relación psicológica que mantiene la madre con el hijo contribuye a la futura personalidad de este es decir en cierta forma le prepara a nivel biológico pero también psíquico y a nivel afectivo incluso en esa etapa primera de la formación del ser humano que es la gestación para su vida posterior y fijaos como en la actualidad no lo sé pero yo creo que es así muchas veces a ciertos aspectos que en otra época no se le quedan dar importancia incluso que parecía que eran superados pues ahora vuelven a recuperar la importancia que tienen incluso para esa vinculación afectiva entre entre la madre y el niño por ejemplo la cuestión de la lactancia ahora se le da pues una importancia porque no es un tema menor no es algo que pueda lógicamente si hay imposibilidad para ello se pueden buscar soluciones alternativas pero se crea un vínculo entre la madre y el hijo y por lo tanto no es en definitiva que desde este punto muchos opinan que el ámbito de la gestación no es simplemente un recipiente en el que de una forma digamos totalmente neutra sin ningún tipo de influencia digamos el feto va a desarrollar el embrión y el feto va desarrollándose y por lo tanto que él es indiferente tanto a la madre que lo gesta a la que no le influye nada como al niño que está creciendo que por lo tanto no tiene ninguna vinculación y por lo tanto es indiferente que esté en un lugar y en otro fijaos que con este tema es otro tema que ya me informa aparte de las proposiciones iniciales que es todo el tema de los úteros artificiales no los hemos tratado porque todavía creo que es un poco ciencia futura pero yo estoy convencido de que tarde o temprano llegará porque casi simple y llanamente por la regla de tres cosas que ahora nos resultaban imposibles pensar que iban a suceder están sucediendo porque cosas que pensamos que son muy difíciles no van a suceder en el futuro bien aquí en cierta manera la práctica general de la humanidad ha venido siendo así no se concibe la gente en general no concibe esa separación entre maternidad genética fisiológica y legal sí que es verdad que ha habido concepciones a lo largo de la historia construcciones políticas especialmente cuando son de tipo estatalista llamámosle así que sí que han querido desvincular la gestación de la educación de la maternidad en general yo recuerdo todo el estima de la república ideal de Platón como cada uno tenía su función había quien gestaba y eran separadas de los niños de las madres para que fueran educados cada uno de ellos según el criterio que sé en cierta manera se veía también es verdad por lo que he leído que no se cuentan con suficientes estudios que hayan hecho seguimiento a largo plazo de los niños nacidos por maternidad subrogada algo comento creo si no recuerdo mal el profesor Cano el otro día de sus eventuales problemas psicológicos o de otro tipo asociados a este origen no digamos que los estudios que existen por lo que he leído de los niños de 15 o de entre 5 y 15 años gestados por maternidad subrogada no presentaban diferencias psicológicas significativas con los procedentes con respecto a los procedentes tanto de la fecundación digamos de las técnicas de fecundación asistida o de la concepción natural bueno bien la cuestión es que frente a todo ello que estaba comentando y no sé si lo he explicado con la suficiente claridad la ruptura entre gestación y maternidad es defendida por algunos ven en ella un auténtico avance en pro de la libertad y de la igualdad procreativa al superar un obstáculo que impedía acceder a la maternidad en algunos casos o en ciertos colectivos no es decir la biología en ese sentido yo no sé la palabra biografía pero no tiene nada que decir a la ética en lo que la concepción que señalaba anteriormente en la cuestión de los úteros artificiales eso sería para quienes piensan así una victoria mayor ese tipo de curiosidad porque he querido buscarlo y no lo he encontrado pero ya hace tiempo leyendo un libro sobre ciertos feminismos hablaban y yo en aquel momento me resultaba realmente yo digo eso la gente lo piensa así que la igualdad auténtica entre el varón y la mujer la real perdón se conseguirá cuando tanto gestación pero sobre todo la gestación no esté vinculada a una mujer es decir que para gestar un niño se puede hacer aparte en un lugar aparte en que contribuyen en la misma medida varón y mujer aportando digamos sus gametos pero luego todo lo demás ya funciona aparte ¿no? en cierta manera claro me parece pero bueno yo no estoy entrando ya en mis consideraciones de lo que yo pienso mejor pero me parece que eso ya es excesivamente deshumanizador la progresión también pasa a convertirse como un derecho que nace del deseo del individuo del individuo que debe ser satisfecho siempre que haya posibilidad la cuestión de los deseos que han de ser satisfechos como os decía es un signo de nuestro tiempo ¿no? y por lo tanto digamos quienes defienden que la ruptura entre gestación y maternidad es lícita y que incluso es un algo positivo una liberación un progreso del que nos hemos de alegrar y del que por lo tanto hemos de fomentar pues van diciendo dicen yo no es una opinión ya lo digo pero bueno que todo individuo es que tiene derecho a tener un hijo bien yo no sé si es una cuestión que podríamos discutirla hasta qué punto tener un hijo es decir es un derecho eso en muchos casos hay quien defiende en que sí hay quien defiende en que no no sé si el derecho a tener un hijo entraría en la misma dimensión que el derecho a la libertad de expresión la libertad de la vivienda la libertad ay perdón al derecho a la vivienda el derecho a la vida el derecho a la libertad de conciencia etcétera se acusa desde la perspectiva insisto y por eso decía las cuestiones antropológicas anteriores se acusa a quienes defienden la necesidad de respetar determinados límites biológicos como naturalistas es decir haber convertido la biología en norma moral evidentemente la biología no es estrictamente hablando norma moral pero evidentemente desde una concepción humana unitaria todo todas las dimensiones del hombre tendrán que decir algo a la hora de emitir un juicio ético como mucho en estos casos yo estoy aquí resumiendo en cierta manera lo que he leído en algunos casos consideran que bueno vale la biología puede ser aceptada como un criterio ordenador en la decisión ética pero nunca convertida en criterio de ordenación para todos en una sociedad plural lo que os decía está por ver en caso de que exista cuál debe ser el contenido del derecho al niño perdón del derecho a tener un hijo la gestación muchos de ellos también la presentan como un servicio un servicio que se presta desde esa ética del sentimiento que os decía de la compasión y de la solidaridad es decir por lo tanto un servicio que una mujer pues puede prestar a otra o a un hombre eso sí de forma desinteresada aquí ya en cierta manera la gestación lucrativa ya no se veía claro en este sentido y se entiende que la ruptura entre gestación y maternidad es mucho menos importante que la satisfacción de tener un hijo por parte de alguien que no puede o no quiere gestarla porque no solamente lo que os digo una cosa es que no puede otra cosa es que no quiere y por lo tanto opta digamos por otro tipo de camino porque considera que es lo que debe hacer el deseo de tener un hijo para unos quienes defienden que es conveniente que no pasa nada en romper el vínculo entre maternidad y gestación el deseo de tener un hijo es la mejor garantía para que este hijo sea querido y cuidado es decir a ver si uno desea tener un hijo es decir el hijo tendrá garantizado todo digamos lo que necesita para vivir con la mayor dignidad posible ahora bien pienso yo el deseo no es algo suele ser se puede mantener a lo largo del tiempo pero el deseo es un table y lo que uno piensa en un momento quizá en otros momentos por revistar circunstancias cambia y normalmente incluso habría que analizar el deseo hay deseos que a veces son patológicos inmaduros o egoístas y uno no sabe hasta que punto cuando uno quiere tener un hijo que busca ¿entendéis? busca realmente el bien del hijo o busca simplemente no sé otra cosa que no es directamente ello lo estoy resumiendo y quizá no sea exacto en algunas expresiones porque estoy yendo más rápido y ahora a la hora de juzgar también habrá que ver lo que corresponde en cierta manera a las dos partes implicadas más vulnerables que me imagino que eso en la cuestión jurídica será lo que más se habrá regulado ¿no? hay que prestar atención a la parte de la mujer portadora de la mujer gestante y a la parte del niño que va a venir ¿no? Respecto a la cuestión de la mujer gestante digamos en la valoración ética de quienes reflexionan sobre estas cuestiones yo he visto que hay tres valoraciones en general una primera valoración es que ¿por qué no a la licitud moral de la gestación subrogada si esta es altruista? Lógicamente porque es un servicio generoso que alguien presta a otra persona y que esta persona desde el momento que es una gestación altruista pues asume el riesgo de gestar a un niño que es una acción comprometida por todo lo que le va a suponer a ella en los nueve meses que lo va a tener en su seno ¿no? e incluso en los primeros meses de su existencia ya fuera del cuerpo de la mujer en algunos casos claro la pregunta y vosotros diréis no da respuestas yo lanzo preguntas que a lo mejor insisto dependerá por eso digo que depende mucho de la concepción antropológica que cada comparta esto es un altruismo correctamente entendido hasta que punto se puede permitir desde esa perspectiva altruista una acción de ese tipo muchos comparan esa cuestión dice bueno está digamos aceptado éticamente la donación de órganos entre vivos siempre que sea de una manera altruista porque es una manera también y sobre todo en gente que sube ser gente familiar gente cercana gente de amigos que es una posibilidad de donar algún órgano que uno no lo necesita porque uno tiene otro por decirlo así para que la otra persona tenga vida ¿no? entonces en cierta manera también es prestar un servicio pero es lo mismo es decir es lo mismo prestar un órgano que prestarse a gestar durante nueve meses el hijo de otra persona ¿no? la exigencia de gratuidad puede dar cierta plausibilidad ética a estas prácticas pero ¿dónde están los límites? y mirad muchos autores en la ética ya empiezan a reflexionar sobre lo que ya está ocurriendo no solamente desde los principios dímenos escoltéu pues entonces no acaba no acaba bueno no no sí pero lo que vaig a hacer es resumir y si acaso si han preguntes les puedo contestar pues eso haré si creo que han preguntes bueno pues entonces voy la licitud si es altruista la licitud aunque sea digamos con compensación económica pero que se garantice que no hay explotación por parte de la mujer gestante digamos y en estos incluso es decir estos lo defienden pues quienes dicen la mujer el hombre pero la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto desde dicha autonomía puede disponer para lo que quiera porque no puede hacerlo también por una compensación económica algunos lo comparan bueno esto no es parecido a todas las cuestiones de la compraventa de órganos o incluso de la prostitución bien no entro porque sería otro tema lo que os digo a través de las consecuencias se dicen bueno por lo que se ve la gestación con carácter comercial está produciendo por el contexto internacional en que se mueve todo este mundo está viendo que está siendo fruto esa consecuencia como ya la consecuencia la explotación de mujeres en países pobres que ven en ello pues una manera de de subsistir o de conseguir dinero luego los que en cierta manera dicen ilicitud de la gestación sobrerogada en todos sus términos bien dos posturas quienes consideran que la mujer que presta su cuerpo para gestar al niño de otro consiste en que un tercero la rebuzca a la consideración de mero instrumento a la cosificación de la mujer insisto dependerá de la valoración antropológica que se dé la gestación pues si esto se considera éticamente aceptable o no siempre que digamos porque muchos dicen bueno es utilizar a la mujer como medio pero no utilizamos nos utilizamos mutuamente muchas veces nosotros como medio para otras cosas es decir bueno yo voy al peluquero y en el momento el peluquero para mí un medio para que me corte para que me corte el pelo pero claro vosotros diréis que hay comparación más absurda pero se puede se reduce realmente a la mujer a un mero instrumento por realizar la gestación subrogada aquí tenía una reflexión sobre la segunda formulación del imperativo cantiano pero no la voy a leer otros sostienen la ilicitud de toda forma de gestación subrogada pero no porque la consideren alienante sino porque les parece prácticamente imposible asegurar unas condiciones que no sean de explotación o que no promuevan la explotación de otras mujeres y aquí yo creo que por esto lo voy a decir muy rápidamente esto creo que pertenece más bien al ámbito jurídico se dan en cierta manera tres escenarios la gestante es una persona que actúa desinteresadamente y que por lo general mantiene una relación de parentesco de amistad con los comitentes con los padres de intención y aquí es verdad que se ponen a prueba los vínculos familiares la gestante mantiene una relación comercial con los comitentes en el mismo país que están sujetos a un derecho común comparten una cultura en una lengua que facilita el entendimiento y esto supone disminuir los riesgos de la explotación y la gestante vive en un país distinto y los comitentes y esto el riesgo de explotación es más fácil y termino ya que otra cuestión porque la cuarta cuestión mirad a nivel tratado la cuestión de hasta qué punto qué se pretende realmente con la gestación subrogada una solución a un problema concreto o una forma diferente de reproducción la cuestión insisto de la vinculación entre gestación y maternidad en tanto en cuanto afecta biológica y psicológicamente tanto a la mujer como al hijo parece que sí o algunos parecen que no pero que es una cuestión que tiene que dar digamos lugar a una valoración ética y luego la cuestión ética desde la perspectiva de las dos partes digamos más débiles la mujer gestante y la mujer perdón y el niño y ahora habría que hablar por eso era el cuarto punto respecto a digamos al interés del niño es decir hasta qué punto hay un riesgo de cosificación del niño y de la reproducción cuando uno desea mucho realmente hasta qué punto qué está deseando y toda la problemática que ello conlleva la inseguridad jurídica del niño a la hora digamos de la gestación sé que hay dos tipos de atribución de la filiación o bien antes del nacimiento que por lo tanto hay una seguridad del niño de quien sus padres pero que hay un riesgo en cierta manera de utilización de que los padres de intención hasta cierto punto se adueñan del cuerpo de la gestante durante tiempo porque por lo que he visto de los contratos que se establecen digamos marcan las pautas del cuerpo de la gestante digamos en situaciones que parece que en cierta manera son dueños porque le dicen lo que tienen y lo que no tienen que hacer bien si la como también en otras legislaciones parece la digamos la la atribución de la paternidad a maternidad se produce después del nacimiento del niño es verdad que digamos la gestante tiene se supone libertad y es dueña de la situación en todo momento pero está la infuria del niño y además los que haya por resumir quizá lo digan las cosas un poco desordenadas en cierta manera hasta qué punto se garantiza la autonomía de la mujer cuando decide que puede hacer en ella con su cuerpo lo que quiere puede hacer con su cuerpo lo que quiere también durante el periodo de gestación en cierta manera eso ya viene determinado por lo tanto no es una contradicción la autonomía sí en la decisión pero no la autonomía en el proceso de la gestación que en muchos casos por los contratos que se realizan en cierta manera pues no la mujer no es autónoma está siendo totalmente controlada por otros que sean entre comillas adueñado de su cuerpo y los problemas relacionados con el conocimiento de los orígenes biológicos del niño es decir es una cuestión el niño tendría derecho a conocer en último término que no ha sido su madre gestante también es verdad que en España si no estoy equivocado digamos en el caso por ejemplo porque la maternidad subrogada no es lícita en el caso de la donación de los amientos donación del semen etcétera etcétera no está permitida todavía el saber la paternidad pero bueno parece que hay intentos de que eso se va a cambiar o que hay países de Europa que eso pero bueno también es que es verdad que es un derecho quizá que el niño tenga de saber realmente sus orígenes y bueno muchos consideran que la gestación subrogada especialmente la que tiene carácter económico pues en el fondo es otra forma de entender el tráfico de niños la venta y la compraventa porque hasta cierto punto se sitúa al niño que está gestándose en una posición cercana al tráfico de niños bueno yo creo que ya me pasan los cuatro minutos termino bruscamente pero toca terminar así muchas gracias bueno muchas gracias José Vicente lamento ser el que tiene que cortar pero si tenemos que gestionar los tiempos es importante controlar un poco los tiempos si os parece bien yo lo entido a Antonio a Beatriz y a José Vicente que ocupen aquí también sus aquí mismo por ejemplo y bueno vamos a ver cómo manejamos los micros os paso ahí tenéis unos momentos este es el alámbito lo cual quiere decir que tiene vida propia entonces tiene voluntad cuando quiere ir a cuando se lo ve ir a ahora te lo conecto Antonio si os parece son y 25 a las 9 terminamos si os parece bien y así podemos gestionar también nuestro tiempo yo me necesito también con vosotros para más que tanto si hay algunas preguntas dejamos ahora un tiempo para que les comentéis lo que os parezca y no sé pero se me ocurren muchas preguntas y algunas que podéis plantear vosotros hemos hablado sobre el derecho existe un derecho a tener hijos o la gestación subrogada es un mero método para resolver la infertilidad es un método como los otros métodos que existen o la diferencia respecto a la adopción no sé en la adopción existe un niño que necesita unos padres aquí existen unos padres que desean un niño y lo crean por decirlo así también legalmente está claro que vivimos en una sociedad plural en una sociedad plural necesita regular las actividades de sus ciudadanos todas basta que exista una actividad para que la regule o puede decir que tipos de actividades están permitidas o no y en el caso si queréis que entremos en el tema de los úteros artificiales yo sé que es un ahora es un un futurible es decir no existe pero presenta presenta o podría presentar cuestiones importantes por ejemplo no sé si el ser humano es un ser relacional desde el principio la relación con la madre es básica es importante en un útero artificial con quien se relaciona ese niño como veis hay muchos temas y ya me callo y os dejo la palabra hay otro tema que hace a los estudiantes y ese deseo de que una persona política lo debe reclamar bueno también ahora vemos no lo sé pero lo he leído pero no sé en qué consiste exactamente incluso 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 también lo sé también no solo personas políticas sino no solo un matrimonio de una persona sola sino yo no lo entiendo no sé si se dará en espanológicamente pero en otros lugares digamos vinculaciones entre tres o cuatro personas de tipo afectivo que pueden también reclamar una fila o sea un hijo no sé yo es que lo he leído y le digo pero que lo he leído así que pasará sí bueno en el momento en el que se abre la veda pues se puede abrir la veda a todo lo que se quiera regular por eso es un tema que hay que tomarlo con mucha cautela en el caso de que se decidiera regular de otra manera diferente de como está regulada actualmente en España porque habré muchas posibilidades que no siempre bueno pues son éticas como estábamos hablando entonces sí que te lo manda claro bueno pues yo creo que efectivamente primero agradezco a José Vicente que ha tratado un tema que es importantísimo desde luego porque asistimos a una evolución tecnológica que nos está permitiendo atender a situaciones que escapan a lo que es la visión tradicional de la familia de la reproducción etcétera y hay unas consideraciones que al lado de la ética van caminando a punto que son las políticas que evidentemente pues cuando veíamos el mapa mundial de los criterios de aceptación legal de la gestación de la gestación sobregada pues había una gran variedad incluso con matices es decir que había sitios donde sí pero en ciertas condiciones otros que eran más abiertos otros que bueno pues que es que no que es la mayoría que no está permitido pero es inevitable que estas cosas pues generen evidentemente unas consideraciones éticas muy importantes que yo debo decir aquí y confesar que por mi profesión pues se inician incluso más atrás porque nosotros pensad que manejamos ya es una cosa muy del día a día pero no hace tanto que el control de la natalidad no era posible sin embargo ahora pues utilizar un anticonceptivo es una cosa que nos parece normalísima pero hubo un momento incluso en España hubo un tiempo que eso no estaba permitido yo lo he vivido yo lo recuerdo cuando era estudiante en este colegio de medicina incluso ya cuando empecé a hacer la especialidad pues que todavía los anticonceptivos existían pero solamente se podía prescribir en situaciones de control de alguna enfermedad pero no de control de la no de regulación de la fertilidad también lo hacen porque todo esto evidentemente ha ido planteando unas consideraciones legales y éticas que son muy importantes y claro yo no sé cuando haya máquinas que dices tú me dan allí al embrióncillo y vaya creciendo y con quién se relacionará el embrióncillo si con con aquella máquina o la hará por la noche con la máquina o que hará pero bueno algo parecido aunque no es que sea parecido pero sí que es verdad que cuando se producen los partos pre término pues tenemos ahora las incubadoras que sustituyen el utero materno bien es verdad que por debajo de 24 semanas de gestación pues no hay supervivencia pero ya por encima de 24 que casi es la mitad del embarazo no son 40 semanas pues ya empiezan a nosotros vamos tenemos niños que a veces los pobrecillos nacen con algunas secuelas pero es una realidad que tanto ya está ahí en ese sentido pues es un pero pero en la segunda mitad del embarazo pero en fin todo esto evidentemente ahí no hay duda ahí no hay duda porque evidentemente cuando un niño nace hay que hacer algo por él y sería ahí sí que sería una falta de ética absoluta dejar morir porque claro eso sería inaceptable desde todo punto de vista pero bueno lo vengo a decir porque evidentemente sí que se generan una serie de cuestiones que son muy importantes que son éticas yo creo que la ética va muy unida la cosa mirada porque el hecho de que haya países que muchísimos que no admiten la gestación subrogada pues va un poco porque éticamente consideran que no es algo que se pretende si bueno al final por lo que hemos comentado al final todo se reduce a si es necesario satisfacer ese deseo de ser padre y así existe ese derecho a la paternidad a la maternidad en realidad no hay ninguna norma jurídica que lo reconozca así que está reconocido en la constitución pues el derecho a la protección de la familia pero no existe un derecho a ser padre y bueno yo también creo que y también desde el punto de vista ético que al final se trata de saber si el deseo tiene límites parece que estamos en una sociedad donde hay que conseguirlo todo y porque sea posible conseguirlo tenga que ser ya válido entonces bueno donde está el límite yo no es un problema que no afecta solamente a esta cuestión que indica sino a otras muchas yo creo que es un problema de educación un problema que afecta es decir es un deseo no hace daño a nadie y es posible realizarlo porque no claro es que no voy a tragar otros temas más conflictivos pero que se puede hacer daño a alguien porque bueno un embarazo y un parto es un riesgo no no todos los embarazos salen bien ni todas las madres salen bien del embarazo del parto a ver estamos en una sociedad en la que generalmente sale bien pero no yo conozco muchos casos en los que la cosa ha salido mal entonces poner el riesgo a otra persona para satisfacer un deseo además egoísta como hablábamos antes en el mundo es un deseo que hay que distraer porque no sé egoísta a ver yo eso sí que diciendo un pelín de algún matiz que has dicho cuando hablabas de egoísmo es decir eso ahora mismo entre las cosas hay algo que es una maría que no podemos parar y que nos lleva y es la necesidad social es decir es evidente que tal y como está la vida hoy en día pues las parejas se organizan para tener familia cuando ya el potencial reproductor ha bajado mucho es decir que ahora mismo no te digo en el deseo de unas formas a ver es que ya por dentro te ven otras pues que del deseo de una familia perdóname la expresión que no me ofenda normal es lo que se llama el deseo de una persona sola que dice que quiere ser padre ahí no está el derecho del hijo a tener la familia o dice entonces es que bueno y si se muere y entonces solamente vive el padre es vivo no es una situación sobrevenida es crearla desde el principio entonces comprendo una familia padre madre mujer hombre que en un momento pues efectivamente no puede comprendo que ese deseo no digo que voy a ser egoísta en principio pero bueno nos falta ir a los famosos que resulta que un famoso pues tiene un hijo porque lo ha querido tener no sé será sano y lo decía el niño estará muy bien cuidado pero a mí me plantea problemas no ese niño porque luego tampoco el problema del derecho va a tener un niño es que es al revés pero es el niño que tiene derecho a tener más padres y entonces allí la cuestión es diferente pero yo vuelvo a lo mismo es decir no consideramos un derecho de una familia que no puede tener hijos el que la sociedad sea las instituciones públicas que es la mayoría de los casos en dos países que tienen sistemas de salud públicos muy evolucionados o cualquier otro medio que se le garantice o que se le proporcione la posibilidad de tener esa familia yo creo que eso sí si no yo en ese sentido cuidamos que todo deseo sea malo es que era propicio de arreglamento de este tipo de deseos porque me imagino que incluso a nivel a la hora de ver la madre gestante y digamos análisis psicológicos tal y cual no se hacen análisis psicológicos del que solicita ser padre entiende no quiero decir desde el punto para analizar nosotros no tenemos a ningún cribado por eso a lo mejor es decir cual es el bueno no que ya no hay que sí canonizar todo pero cual es en cierta manera la no es la palabra pero la pureza intención del que solicitar realmente que tener un hijo por el bien del hijo y no yo que sé no sé porque quiere tener un hijo que no es que malo pero no es un deseo malo todo lo contrario es lo hablo pero no sé es una realidad ahora mismo tal y como está la sociedad nuestra y en España es que además lo sufrimos de una manera particularmente virulenta es el caso de la caída de la natalidad y la caída de la natalidad es porque tener niños hasta que las parejas no se organizan mínimamente pues no están en los treinta y tantos en cargos treinta y tantos en que ya más o menos pues pueden aportar recursos económicos para pues mantener una vida familiar no digamos con las consideraciones que a veces también eso también a lo mejor habría que considerarlo porque hay familias que consideran que solamente cuando llegan a un cierto estatus pueden llegar a tener niños porque el niño tiene que ir al colegio o al colegio que se suben unos gastos muy grandes bueno eso ya es un problema pero sí que es verdad que tenemos una caída de la natalidad muy 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 fuerte y bueno pues que ayudar a la mayoría de las causas de esterilidad es cuerda no es poco nada más es simplemente porque llegan tarde entonces se plantean cuando han pasado los treinta y cinco años y entre treinta y cinco y cuarenta ya es un territorio donde la fertilidad la mujer cae muy drástica entonces los pacientes que llegan demandando servicios de atención por infertilidad son normalmente gente por lo demás sin ninguna patología y que simplemente pues tienen y además curiosamente aquí sí que la biología es un poco injusta con las mujeres porque es un problema fundamental desde las mujeres es decir que los varones en eso pues pueden tener niños en esta edad más avanzada pero las mujeres a partir de cuarenta es verdad que todos como yo conozco la señora tal cual yo tenía cincuenta y no sé cuántos años creía que es que ella se la había dormida estaba embarazada sin duda sin duda por el caso de la mujer de Abraham que decíamos el otro día Sara también le pasó también le pasó pero lo normal y lo estandar es que si tú buscas curvas de fertilidad igualedad a partir de 35 o no bajo un 30 es verdad que la mujer de Abraham no se lo creía por eso cuando se lo dice cuando se lo dice se pone a sonreír por eso Isaac Isaac es el hijo de la sonrisa bueno si os parece nos quedan unos 10 minutitos si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis plantear y así la abordamos Vicente yo tenía un problema pero de nuevo la intervención de pues Vicente ha sido ocupada por la cantidad de cosas que ha faltado ¿entendemos? es muy difícil es hacer un incluso una orden de jerarquía en la consideración de esos problemas pero mi cuestión previa en la otra es decir era vamos si la ética ya me voy a hablar como digamos portador de de la 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 ética pero yo no entiendo si la ética debe actuar desde el marco cual es explicativo de la realidad explicativo o como marco normativo es decir como toda la norma que se precie de que se precie de que se precie de que indicar que es lo que se debe y lo que no se debe hacer entonces la norma me pregunta que la norma de la idea de los principios yo la mencionaba la ordena que sería el libro que se llama la idea de los principios de la idea entonces los principios claro eso da autología los principios por la definición son limitables pero no son es decir el problema es que todo un principio tiene y va en sí el genio de la destructibilidad de ese tipo de que tiene que ser adaptado a situaciones cambiantes y entonces lo que me preocupa es que la especie humana como tal parece que tiene una especie de inevitabilidad de su propia generación es decir ha tomado el control de ese tipo y entonces pero casi no te iba a decir eso es casi casi en genesis es decir crecer multiplicados y seréis como dioses entonces es muy difícil que el ser humano se autoimponga barreras enormes que hagan que hagan que construyen su propio entendimiento su propio dominio de sí mismo entonces cuando todo este tipo de cosas aparecen ya no sé si la tica esta debería ser puramente digamos descriptiva lo que está ocurriendo otro día establece unas normas que no soporta que no soporta serén y en el fondo en el fondo está el mito prometeico del hombre el hombre desea lo que ha dicho es aprobar a los dioses el fuego del cielo y atraerlo al cielo y entonces en eso en eso es un o sea vamos a ver se se sublima o se destruye pero no lo sé pero es ponerle puertas a campo de esas culturas es casi inevitable es casi casi imposible entonces es decir por qué utilizar por qué preocuparse de la especificidad de la gestación subrogada y no lo que decía Antonio antes que hemos pasado por la adoración de órganos por la biomedicina por la manipulación genética por los trasplantes por el aumento de la esperanza de vida por las prótesis artificiales por la inteligencia artificial entonces hasta el derecho a la vida no ha sido por su cuestión en las metéritas no era o sea hasta el problema de todo el mundo tenemos derecho a la vida aquí cuestionable pero no ha sido así entonces ahora esto ha cambiado y entonces lo que no sé es si hay que dejar esta evolución quizás alumnarnos con nuestro entendimiento como humanos pero no podemos establecer esto es una cuestión muy previa para la contentura pero me preocupa eso lo digo no lo que me ha dado no comentabas Vicente de la ética explicativa y prescriptiva es que la ética está a medio camino la ética no es explicativa que para eso está digamos lo que se puede y no se puede hacer técnicamente la jurídica para decir lo que se puede o no se puede hacer legalmente pero entre ambas está esa reflexión que es quizás muy humana y es que la ética creo que os digo muchos niegan la especificidad de la ética pero es que el hombre no puede preguntarse qué debo hacer y en el sentido de qué es decir somos libres hemos dado respuesta de nuestras acciones y nuestras acciones tienen sus propias consecuencias lo que ocurre es que son temas muy complejos y son temas muy complejos que por lo que veo en la historia de la ética digamos había una digamos tranquila posesión y iba evolucionando las cosas pero creo que en cuestión de 30 40 años se ha disparado y entonces es abrumante porque es que hay muchos problemas en este campo en este campo hay muchísimos problemas no lo sé es que tampoco comparto un poco esa desazón de que la ética muchas veces por eso la ética muchas veces por lo que he visto en artículos se convierte en lo que os decía en la mosca cojonera es decir en el sentido de que muchos quieren evitarla oye se puede hacer técnicamente ¿qué dice la ley sobre esto? pues ya está es decir hay una legalización hay una posibilidad pues dejémonos de si esto es bueno es malo es posible de una manera es posible de la otra pues dejemos la ética que eso viene a complicarnos las cuestiones las cuestiones tenían que ser mucho más simples es decir entonces no sé has dicho lo del rato binículo lo verdad es que el rato binículo crecer y multiplicar es la orden de Dios seréis como Dios es la tentación en la que cae justamente el hombre que muchas veces en estas cuestiones parece que es eso queremos hay un librito que es jugar a ser Dios que hace referencia a todas estas cuestiones hasta que punto la vida que es el don de Dios desde el punto de vista cristiano fundamental en ese sentido nos hemos hecho ya nosotros dueños de decidir no el final principio sino las formas la manera no sé no sé es que tampoco no sé responderte exactamente no sé la ética yo creo que en todo caso debe de actuar como filtro como filtro que sí que está en el medio y debe de actuar desde mi punto de vista está bien que esté ahí y que y que actúe la semana pasada hablábamos de lo que era el orden público de que es lo que se considera en una sociedad determinada como normas de carácter imperativo y que no se deben de trasredir y hablábamos del principio de que la madre siempre es cierta que es un principio que en actualidad en nuestro derecho regir como válido pero nos diera como válido hasta que la sociedad y el legislador digan porque científicamente se permite lo contrario entonces bueno pues ahí está la ética para para actuar de ese como ese filtro la función de que las conciencias nos adoralezcan no sé si es la palabra más que en todo lo que se puede técnicamente se piensa que se piensa que se piensa que y además la ética es insustituible en todo quiero decir que afortunadamente en nuestra en nuestra práctica diaria nosotros tenemos la ética en los hospitales y cada vez tienen un papel más importante en filtrar todo lo que hace actuaciones que son extraordinariamente escrutinizadas a la hora de dar un paso que pueda ser por ejemplo ahora mismo todo lo que son programas de investigación eso se ha avanzado mucho gracias a Dios y se ha respetado se ha ganado mucho nuestro respeto a la persona ya no solamente en el campo de la reproducción sino en cualquier área que suponga un procedimiento no estandarizado que pueda ser considerado de investigación tiene que pasar con el comité ético y no puedes hacer nada sin el consentimiento informado de los pacientes es decir de todo eso me acuerdo de lo que era hace 20 años y nos hemos dado un cambio tremendo en España ahora mismo pues todo eso se ha sometido a la normativa que son es una normativa europea realmente en muchos aspectos crucial porque por ejemplo convenciones como la del SINCI por ejemplo hay una serie de tratados que se han firmado y que te obligan muy estrechamente a respetarlo a forma de dar cualquier paso que vaya más allá de como te digo sea un procedimiento estatal pero es verdad que el caso que nos trae esta noche es un poco diferente porque es verdad que hay una serie de consideraciones que están en la base de que haya por ejemplo esa heterogeneidad tan grande entre lo que constituye la aprobación del procedimiento entre los maixes y otros pero que cuando se analiza en detalle pues posiblemente uno va un poco casi a los principios que decía Vicente porque también lo veíamos el otro día y también hay diferencias por ejemplo en el tema de la donación de gametos el caso de la donación de ovocitos tampoco en todas partes están entonces por ejemplo aquí en España hubo un momento en el que esto se reguló fue hace lo que se llamaba ley palacios creo recordar que esto es de la época de estaban los socialistas en el gobierno y quisieron ser muy progresistas y son tan progresistas que ahora por ejemplo tenemos turismo de parejas de otros países europeos que vienen a España porque conseguir no estamos hablando de niños estamos hablando de gametos pero es más fácil en España que en otros países y entonces eso todo lo que son las clínicas privadas que se dedican a eso porque realmente constituye un área de negocio muy importante que tienen porque porque es que realmente y ahí vamos también con lo que decíamos con el tema de los niños porque también las chicas que se someten a la captación de ovocitos pues también tienen su origen y algunas se pueden yo he tenido que meditar algún caso de alguna chica jovencita más hija de un médico que me acuerdo perfectamente que era estudiante su padre no se enteró y tuvo una complicación que se muera así entonces estas cosas pues también están ahí es decir que realmente a veces son pequeños matices que diferencian pues en caso de la gestión de su lugar de lo que decís efectivamente la afectividad que supone un embarazo para una mujer y los riesgos que supone y una serie de consideración pues no es lo mismo que a lo mejor el acto de dar unos lametos pero dar unos lametos también es diferente según sea lameto femenino o lameto masculino pero no estamos mismos no es otro tema diferente y implica también porque claro seguimos julgando en el asunto que hace que los donantes gametos lo sean tal cual pues hay unas conversaciones económicas se argumenta creo que un poco hipócritamente de que la conversación económica es porque eso conlleva unas molestias pero es verdad que ahora que está saliendo el tema de si realmente pues se va a romper el anonimato o no pues en los sitios donde se ha roto los donantes han caído de una manera brutal o sea que es un tema que tiene muchos pantices que hay que considerar y que a veces pues ir más acá o más allá pues depende pues eso de los aspectos que van desde cómo se ve la vida las aspectos tradicionales la cosmovisión que tú decías que efectivamente la finalización está ahí ¿no? Bueno pues creo que estamos ya llegando no al fin del tema sino al fin del tiempo y como veis el tema sigue dejando espacio para sobre todo para pensar en bien efectivamente tiene mucho que ver sobre qué imagen del hombre queremos qué imagen de la sociedad queremos y efectivamente la ética necesita ayudarnos a ser por lo menos pendientes en nuestras consideraciones y nos tiene que ayudar y efectivamente va evolucionando porque las acciones que vamos haciendo van cambiando nuestras percepciones sobre lo que vamos a hacer y lo que es una decisión que hace veinte años no se había entendido hoy se puede entender porque hemos tenido un gran cambio y ese cambio si ha sido paulatino nos ayuda a no manipular esas y en eso también a veces los cambios demasiado buscos nos sitúan en el aire a mí me gustaría simplemente apuntar una cosa y a lo mejor esto podría ser un germen del año que viene es que estamos en una sociedad que ya ha trascendido los planteamientos modernos la racionalidad la racionalidad ha llevado consigo la aparición y la contención del individuo pero quizás nos hemos pasado del individuo y estamos haciendo una sociedad excesivamente individualista una sociedad del logro del mérito donde yo me lo merezco donde yo dejo una sociedad quizás en un plan muy prometeco porque efectivamente Vicente comentaba esa aspiración a ser como dioses y es una aspiración humana pero es una aspiración que debería hacernos pensar ¿alguien ha puesto eso en mi corazón? ¿o lo tengo que lograr por mí mismo? eso quizás debería hacer pensar y se nos olvida en tener en cuenta una cosa algunos ya en planteamientos éticos están dándole mucha importancia a lo que se llama el don la lógica del don a considerar que en nuestra vida muy pocas cosas hemos conseguido lo más importante de nuestra vida nos ha venido regalada y eso a veces se nos olvida y considerar la vida como un don o la lógica que supone el don cambia la perspectiva y puede matizar mucho ese individual bueno lo dejo abierto no me meto más por ahí y bueno dar unas gracias a todos por vuestro apoyo vuestro interés y bueno si Dios quiere el año que viene planteamos otra otra sesión muchas gracias gracias aplausos 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 ¡Gracias!